Cuando pensamos el juego de los niños más pequeñitos y lo pensamos en relación con la escuela, creo que el problema central es pensar que como los niños espontáneamente juegan, entonces la escuela simplemente contiene a los niños y está garantizando el derecho del niño a jugar. Y garantizar el derecho del niño a jugar supone un adulto que pueda comprender el juego espontáneo del niño, pero a partir de ese juego espontáneo generar una propuesta que le permita ir al niño un poco más allá de lo que él puede hacer solo. Y para eso el adulto tiene que darse cuenta cuáles son los juegos específicos de los niños pequeños y desde ese lugar plantear experiencias que nutran su imaginación y a partir de esto facilitar la aparición de juegos cada vez más potentes. Por ejemplo, en la película que vimos recién, uno de los juegos que aparecían fuertemente vinculados con el área artística eran los juegos de corros, las rondas. Para que exista una ronda y para que los niños puedan jugar a la ronda, necesitan que un adulto les cantara la ronda, les enseñara los movimientos esperados y sobre eso ellos pudieron generar otros movimientos probablemente más libres, más creativos, más bonitos diríamos de alguna manera sobre la base de lo que los chicos aprendieron y tuvieron como base. Pero si yo no hago esto, lo que dejo es encerrado al niño en la única posibilidad que tiene. La otra película que vamos a ver ahora en la tarde es muy interesante porque una de las cosas que la niña se va planteando es que no tiene nada para hacer y surgen situaciones de aburrimiento. Y entonces toda su perspectiva de que el adulto no la tiene en cuenta y que ya es inexistente a la mirada de los adultos, en realidad está como fuertemente arraigada en esta indiferencia del adulto con respecto a lo que los chicos pueden tener como intereses. Y aun cuando a los niños les interese siempre jugar, también necesitan un interlocutor que les permita pensar la situación de juego y no solamente quedar como librado de sus propias posibilidades. Los objetos, los ambientes, los contextos en los cuales los chicos se mueven siempre van a ser potentes, pero los seres humanos necesitamos otros con los quienes pensar, otros con quienes pensar. Y para poder pensar con otros necesitamos que nos hablen, necesitamos poder discutir nuestras ideas, necesitamos generar negociaciones. Y estas cosas aparecen cuando el juego deja de ser un juego simplemente iniciado por mi persona y empieza a ser un diálogo con un otro. Las escuelas deberían facilitar esos diálogos, ya sea a partir de la presencia de otros pares, a partir de la presencia de adultos.